Bueno, si lo conseguimos, de putísima madre. ¿Qué quieres que te diga? Pues tú lo has dicho. No solo a mí, ni a la Real Sociedad. A muchos equipos les cuesta ganar allí. Será por algo. Pero bueno, también te puedo contestar que el Real Madrid y el Atlético de Madrid tienen el mismo nivel que el Barcelona y hemos sido capaces en los últimos años muchas veces. Os vuelvo a repetir. Evidentemente contra el Barcelona no se ha dado, pero en muchos partidos hemos estado muy cerca. Vamos a ver si mañana seguimos estando cerca, pero definitivamente somos capaces de ganar. De estos cuatro últimos partidos tenemos tres equipos de Champions. Barcelona, Atlético, Madrid y Sevilla. Más el Almería. Que cuando juguemos contra ellos somos nosotros los que tenemos que hacer el partido de Champions para ganarlo. Va a haber muchos focos puestos sobre Martín Zubimendi porque desde Barcelona no paran de hablar de él. ¿Qué respondes a eso que dicen de que Xavi lo quiere sí o sí la próxima temporada en Barcelona? Bueno, a eso no te puedo contestar porque no lo sé. Igual mañana se lo pregunto y a ver qué me contesta. Y que él le va a afectar, no. Porque, bueno, como tú dices, no solo de Martín, se está hablando también de muchos jugadores. Y hasta ahora no le ha afectado y mañana tampoco.